Hola, buenas tardes, muchas gracias por la asistencia. En primer lugar, explicar el motivo de que sea un viernes por la tarde y hasta ahora, porque profesionalmente con nuestro trabajo era imposible hacerla en otro momento y que estuviéramos juntos los siete y evitar cualquier ativo de dudas sobre desunión en toda esta junta directiva. ¿De acuerdo? Disculpad los medios que sé que vuestro horario de por la mañana, pero la única forma de que pudiéramos estar aquí los siete compareciendo en este momento. En el primer punto, queríamos hablar sobre el cese del entrador del primer equipo, José Manuel Pérez Herrera, y queremos aclarar y recalcar que se debió exclusivamente a temas deportivos. O sea, no busquemos otra causa que no fuese exclusivamente esa. Entendíamos que una victoria en ocho partidos era algo insuficiente para la plantilla que creíamos, que teníamos. Estábamos convencidos de que podíamos dar más los puntos o los puntos y no llegábamos a lo que pensábamos que teníamos que llegar. Desde este momento, evidentemente, le damos las gracias a él por lo bien que se ha aportado. Ha sido el entrenador más exitoso de la historia de este club y encima se ha aportado realmente bien a la hora de resolver el contrato. Estamos muy agradecidos como lo ha hecho porque además ha perdonado una buena cantidad de dinero. Es importante recargarlo. Hasta ahí lo de José Manuel Pérez Herrera. Y me imagino que lo que crea más expectación es la dimisión del presidente, del antiguo presidente, don Ignacio de la Calle Vergara. Decir que para nosotros fue algo totalmente sorpresivo e inesperado. Sobre todo por las circunstancias en las que se produjeron, como él mismo ha comentado, tras una decisión de la Junta Directiva que él entiende que no va a acatar la mayoría por considerarla injusta. Nosotros seguimos formando parte de esta Junta y nos ponemos en posición de los socios totalmente. No queremos mantenernos aquí de forma continua ni movernos de aquí, establecernos aquí de forma continua porque estamos primeramente a los socios. A ver cómo me explico. Para nosotros el seguir es para darle continuidad al club, a la plantilla. Entendíamos que sería algo irresponsable, sobre todo habiendo una asamblea de socios como va a haber en breve y cuando hay convocada también una asamblea extraordinaria donde evidentemente vamos a cambiar el orden del día de la asamblea extraordinaria para cambiarlo en vez de por la adaptación de estatutos que lo vamos a dejar pendiente por la convocatoria de elecciones. Si hemos hecho esto tan tarde y tan tarde es precisamente porque la semana ha sido frenética para nosotros. Hemos tenido reuniones con plantillas, técnicos y hasta ayer mismo con la comisión jurídica del club donde de forma consensuada se ha llegado al acuerdo de que la convocatoria de elecciones debe de empezar en el momento mismo en el que cesa o dimite el presidente. Lo que los estatutos nos dejan claro es el plazo que hay para hacer la convocatoria de la misma. Se activa el proceso pero no hay un plazo explícito. Entonces tenemos pendiente en los próximos días, a la mayor edad posible, reunirnos tanto con la unión de peñas heresistas, vamos a convocar un Ateneo, todo eso a la mayor edad posible y de esta forma entre todos consensuar. Ya la comisión jurídica ayer nos comentó cuál es la fecha que ya entendían razonable, pero queremos que sea una decisión de todos y por el bien del club, para que el club no se vea parado. No entendemos que sería totalmente irresponsable que se quedase el club descabezado. Nosotros no vamos a ser partícipes de eso, pero también vamos a estar hasta que los socios quieran. Eso lo tenemos claro. Para mí hay una lectura positiva de todo esto, de las clases más fuertes. Se ha demostrado que este club, más allá que de presidencialista y lejos de la estructura de Sociedad Anónima Deportiva, se ríe por mayorías. Aquí ya se acabaron las decisiones unilaterales por imposición. Se decide lo que se vota o se decide lo que decide la mayoría. Yo creo que es un pilar básico. Este club tiene los cimientos muy fuertes y tengan dudas y no tengan dudas de que el jerecismo, en libertad, sigue fuerte, lo seguirá y durante mucho tiempo con esta Junta, con una gestora o con lo que haya. Aquí tanto proveedores como socios, como jugadores, como técnicos, pues está tranquilo que no se va a dejar de cumplir con todos los compromisos hasta el último día que por lo menos estamos nosotros. Y con los que vengan después o que vengan detrás, pues seguro que también. Así que yo, por nuestra parte, y ahora abriré un montón de preguntas, sobre decir Forza Jerez y que somos uno. Muchas gracias. A partir de ahora, si queréis hacer alguna pregunta... ¿Entiendo que la intención o el deseo es que las elecciones se celebren en junio, cuando termine la temporada? Antes de junio seguro. Igual antes. Ya te digo que es algo que vamos a consensuar tanto con la Comisión Jurídica, en la Asamblea, cuando se convoque la Asamblea, aún no le hemos cambiado el orden del día, pero cuando tengamos la convocatoria de elecciones, pues ahí ya sabremos. Estamos hasta el día 20 de noviembre, pues tenemos para deliberar y comprobar cuál es la fecha mayedonia. Hombre, hacerle inmediatamente después de la Asamblea, meternos en el mes de diciembre en unas votaciones, creemos que no es lo más correcto para el Niroba y el Venecioso para el club. Además hay una campaña ahí de posibles fichajes en diciembre, sería paralizar el club. Entendíamos que debe ser siempre desde enero hacia delante, pensamos, pero de todas formas, como te digo, esto lo vamos a someter a la mayoría. En ese caso, en esa Asamblea extraordinaria, que hablábamos de convocatoria de elecciones, ¿se va a poner el poder de decisión de los socios que ellos decidan cuándo quieren que sea la Asamblea inmediatamente o a final de temporada? Bueno, yo espero... Digamos, la Junta Directiva, a través de su estatuto, puede decidir cuándo... Yo espero que al día 20 de noviembre sea el refrendo de la fecha que ya tengamos concesuada. El día 20 de noviembre ya tendremos que... con la fecha concesuada, entre todos, ya digo, vamos a concesuarlo con todos los socios del club, que son los dueños. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo que preguntar otra cosa. Adelante, adelante. Con el tema de José Pérez Herrera, ¿sorprendió mucho que en Twitter el secretario técnico dijese que había cogido la decisión por sorpresa? Entonces, estaba la gente un poco como diciendo, bueno, si el secretario técnico no tiene poder de decisión en este tipo de historia, no sé cómo fue también toda la historia. Bueno, él estaba fuera, evidentemente, y además con cambio de horario, que no... Pero no digo exactamente... Veo el wifi y me sorprendo con esto, que no es que se entrara por ahí, ya se había enterado antes, ¿vale? Ya lo sabía antes que se lo había comunicado a través de WhatsApp. Lo que pasa es que hablar con Bahamas no es fácil, ¿eh? ¿Alguna pregunta más? Pues damos un buen concurso y la red de prensa. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.